En el vídeo de hoy he encontrado una página que en teoría te pagan por hacer actividades como descargar una aplicación, opinar sobre algún producto o hacer una encuesta. Como ya sabéis y siguiendo la filosofía del canal, voy a entrar en esta página, voy a conseguir dinero y voy a ver si realmente pagan. Y todo esto lo hago en directo para que vosotros podáis ver si es verdad o es mentira. Creo que desde siempre han habido aplicaciones o páginas web que nos pagaban por hacer lo que he dicho, encuestas, descargar una aplicación, etc. Pero la que os traigo hoy he encontrado algo distinto a las demás y es que nos da la opción de método de pago con criptomonedas. Para quien no conozca la página se llama FreeCash, os dejaré en la descripción el enlace de descarga por si queréis descargarlo en vuestro móvil y también el enlace directo a la página web si estáis utilizando ordenador. Una vez aquí lo primero que tenemos que hacer es crearnos una cuenta, le damos a este botón de Synapse y aquí rellenamos los datos o si queremos podemos registrarnos con Google o con Steam. Una vez os hayáis registrado lo primero que os va a salir va a ser esta ruleta y os va a poner, bueno si tenéis algún código de referidos que en mi caso es este de aquí que os le dejo en la descripción por si queréis ponerle. Y si no tenéis que poner la palabra Free. Una vez puesto esto va a empezar a girar y os tocará 0,25 céntimos o 250 dólares o 2,5 etc. En mi caso me tocó 50 céntimos aquí, que 50 céntimos para esta web son 500 monedas de estas que tengo aquí arriba. Y bueno el sistema de ganancia es bastante sencillo, por aquí vemos que nos aparecen encuestas, aplicaciones, pero lo que mejor me ha funcionado a mí es irme aquí abajo y darle a cualquiera de estos. Y nos saldrán las tareas que podemos hacer ya sea en ordenador, en Android o en iTunes. Yo si me vengo por aquí y le doy a los estados de la recompensa, vemos que tengo dos por haber descargado una aplicación y literalmente abrirla o registrarme. Y he conseguido 814 monedas y 505 monedas. Lo que me ha sumado un total de 1844 monedas. También podía hacer encuestas, pero bajo mi experiencia no funcionan muy bien por así decirlo. Os voy a hacer un ejemplo, ¿vale? Si por ejemplo le damos a este y nos vamos aquí a encuestas, vemos que nos aparece un montón de encuestas. ¿Cuál es el problema de esto? Que yo por ejemplo me metí antes en una de 7 minutos o 10, alguna de estas, y realmente no son de 10 minutos. O sea, luego te aparece que vas a tardar 25 minutos o 30 minutos. Os dejaré por aquí algunas capturas para que veáis lo que os sale. Y en la mayoría de casos no van a aceptar las encuestas porque piden perfiles, por así decirlo, muy específicos. Y cuando no te aceptan te llevan a otra encuesta y así todo el rato. O sea que 10 minutos o 15 no vas a tardar. Pero bueno, cada uno puede mirar la que más les sea rentable. Pero también es verdad que existen por aquí algunas opciones de juegos. Por ejemplo, este juego nos pide que le descarguemos y abra dos fragmentos sagrados en 30 días. Pero el problema es que para conseguir estos dos fragmentos seguramente tengas que estar metiéndote todos los días en la aplicación. Haciendo misiones y haciendo un montón de cosas. Cuando puedes hacer encuestas, aun tardando un poco más, puedes conseguir lo mismo en 30 días o mucho menos. Pero bueno, vamos a ir a la parte importante de este vídeo y vamos a ver cómo sacar el dinero de aquí. Yo he conseguido 1,84€ más o menos y lo voy a retirar en Litecoin. Nos venimos aquí al apartado de Cashout y por aquí tenemos los diferentes métodos de pago. Yo en mi caso voy a utilizar Litecoin. Vale, esto es bastante sencillo. Si por ejemplo tienes cuentas de Coinbase, le tendrías que dar aquí. Pinchas aquí y se pondría ya la opción de Coinbase. Aquí pones tu gemel de Coinbase y ya lo tendrías. En mi caso voy a utilizarlo con Coinbase, pero vosotros podéis utilizarlo con la dirección de Litecoin. Simplemente aquí es vuestro exchange. Le tendrías que dar a recibir criptomonedas y copiar la dirección de esa criptomoneda que en este caso es Litecoin. Vale, ya le he dado. He tenido que dar 1,500€ porque 200€ en teoría se habían ido para alguna recompensa o algo así por el estilo. Así que he tenido que poner 1,500€. Y por aquí ya nos saldría que la operación se ha hecho correctamente. Vale, perfecto. Hace dos minutos ha llegado. Por aquí tenemos que acaba de llegar. Acabo de recibir 0,01 Litecoin que son 1,39€. Si nos venimos a Coinbase vemos que pone que he recibido 0,01 Litecoin. O sea que quiere decir que pago. Sinceramente creo que esta página está bien para conseguir pequeñas ganancias por así decirlo. Pero si la comparamos por ejemplo con la que traje en el vídeo anterior a Tapol. Que hacíamos encuestas y no daban dinero. Conseguiríamos muchísimo más dinero con esa. Pero bueno, igualmente te puede gustar más uno o te puede gustar más otra. Dicho esto espero que te haya gustado mucho este vídeo. Y hayas aprendido otra manera más de conseguir pequeños ingresos haciendo algunas actividades. Como son hacer encuestas, descargar aplicaciones, etc. Próximamente traeré un vídeo recopilando las mejores páginas. Con las que podemos hacer este tipo de cosas y ganar dinero. Así que ya sabes no olvides suscribirte y darle like al vídeo para apoyar el canal. Dicho esto nos vemos en el próximo vídeo.